Y bésame muy lento, oh, 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 oh Y bésame muy lento, oh, 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 oh Y bésame muy lento, mamita ni recuerdo Muy dentro de mí, muy dentro de mí Y bésame muy lento, es puro sentimiento Bailemos pegadito, la pieza va a empezar Que la noche ya empezó, tú y yo otra vez Bailando este ritmo latino, te vamos a enloquecer Acérdate, abrázame, bésame muy lento Te enseñaré, te protegeré, por siempre estaré a tu lado Y bésame muy lento, oh, oh, oh Contigo bien batiendo, oh, oh, oh Y bésame muy lento, oh, oh, oh Contigo bien batiendo, oh, oh, oh Contigo bien batiendo, oh, 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 oh Y bésame muy lento, oh, 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 oh Y bésame muy lento, mamita ni recuerdo Muy dentro de mí, muy dentro de mí Y bésame muy lento, es puro sentimiento Bailemos pegadito, la pieza va a empezar Let's go, let's go Put your hands up in the air You ready, baby Put your body now, now, oh, oh, oh Put your hands up in the air Cuidado